que nosotros los llamamos de ventanas hacia la historia nos hacemos una mención especial a la acción del EAM del frente de toda Grecia por la liberación nacional y especialmente nos encontramos en la sala en conmemoración de Irán con Santo Fonio y es la querida de la educa de la iglesia y es la mante de Barber de Declaration 17 años y en la ciudad de Alejandro el dirigente de antal y campesía era una corona de una columna masculina Esto es el combate de la mascarilla el combate de su sio y es el combate de la guerra es el combate de la guerra y a mí me parece que hay una profunda significación y una cierta importancia que compañeros como ustedes dediquen su tiempo a preservar el valor de la historia. Aquí aparecen todos los nombres, el monumento con todos los nombres. No es el sitio del fusilamiento, el sitio del fusilamiento está por detrás. Se decidió colocar el monumento por acá, de manera que el lugar del fusilamiento permanezca tal como fue. Aquí aparecen sus nombres. Todos los que pudimos recoger, por lo menos. El sitio es carácterizado por el fusilamiento más masivo, los 200 patriotas comunistas, los primeros de mayo de 1944. El día del primer de mayo de los obreros. ¿Y por qué 200 comunistas? ¿Y a ti? Porque el cacae, pues el alma ha sido el alma, la mente y el arma a mano del guericero. ¿Cómo ya? Sí. Adelante. A ver, 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 a ver. ¿Qué bien? ¿Qué bien? ¿Qué bien? ¡Vamos a ver, a ver. ¡Vamos a ver. ¡Vamos a ver!